Vamos a exteriores, Roberto, ¿por dónde estás? Muchísimas gracias, Cristina. Chicos, nos encontramos en este momento por Avenida 3 de Abril, el 1100, entre Mendoza y San Juan, con este impactante siniestro vial que se registró alrededor de las 7 de la mañana y que involucra a este camión de gran porte que se llevó puesto por una falla mecánica, dicen en primera instancia lo que comentan por aquí, que tuvo un problema con la dirección y se llevó puesto uno de estos postes de luz de esas jirafas que se encuentran aquí sobre Avenida 3 de Abril al 1100 para ser más exactos, dejando realmente el camión totalmente destruido. Lo venía conduciendo una persona no mayor de 30 años, de apellido Godoy, quien habría sufrido una fractura en una de sus piernas y se encontraría en este momento hospitalizado en el hospital escuela. Estamos a muy pocos metros del nosocomio del Hospital Escuela General San Martín. El tránsito está completamente cortado en lo que serían las bandas centrales. Por lo tanto, se están desviando a las personas que vienen en sentido desde el Puente General del Grano hacia la Rotonda de la Virgen de Itatí, hacia la banda lateral sur, para poder seguir la circulación. En este momento está trabajando personal de tránsito también de la Comisaría Segunda en el lugar para tratar de organizar un poco el tránsito. Y lo que me comentan es que están esperando a ver si con una grúa pueden, primero que nada, esperar a los peritos para que vengan a realizar las tareas correspondientes para así... ¿Pero cómo quedó tan...? A ver, ¿contra qué chocó? ¿Contra el poste? Eso es lo que trato de entender. ¿Contra el poste? ¿Contra el poste? Contra el poste. Pero a ver, ahí tenemos un camión doble acoplado. Dios mío, te agarra ese camión así con doble acoplado. O sea, te llevo esta Itatí. O sea, te llevo esta Frenkie. ¿Cómo ver la parte de la cabina? Que ahí incluso es donde quedó atrapado el chofer. Sí, quedó completamente destruido. Habrá salido por el lado del acompañante porque el lugar donde se encuentra, donde va el conductor, está completamente destruido. Completamente machacado. Eso que está todo... Nos preguntan acá por las imágenes, lo que hay como si fuese una manta es el parabrisa. Exactamente, sí. Pero a ver, ¿y el poste? ¿Dónde está el poste que volteó? A media cuadra. A media cuadra. Pero lo que me dice el personal de tránsito, a modo de hipótesis, ¿no? Es que al sentir el camionero, el conductor, el inconveniente mecánico en su vehículo, lo que hizo fue virar y golpear el poste de luz para así no terminar yendo hacia algún lado, algún costado de la calzada y provocar algún problema mucho mayor. Sí. Bueno, pero el poste está tirado o cuál es? ¿Cómo, Cristina? ¿El poste está caído? El poste está inclinado. Porque para la... Está inclinado. A ver, las imágenes por ahí... ¿Ese poste es? No, no, no. ¿Cuál es la columna que golpeó para que quede tan destruido? Este, por ahí le vamos a decir a Frenkie si puede tomar... El poste de luz es de esta jirafa de las luminarias de la avenida, Cristina. Ese que está ahí. Sí, incluso... Y la pila está inclinado. ¿Pero qué tiene en concreto adentro eso? Y calculo. ¿O era de cartón el camión? Bueno, para graficar un poco lo fuerte que fue el impacto... ¿O era muy buena calidad el poste se dejó hacia el camión? Bueno, para graficar un poco lo que fue el impacto, chicos, le vamos a decir a Frenkie que muestren, fue tan fuerte que incluso las luces LED cayeron. Ah, claro. Eso está en el piso de una luz LED. Exactamente. Que le corresponde a la luminaria. Claro. Hay que ver dónde está el poste ahora. ¿Y el poste está ahí? Esa columna, es claro. El poste está inclinado. Claro, pero es el que está a la altura del segundo acoplado. Exactamente, Cristina. Exactamente. Contra ese colisionó el camión. La verdad que sí, debe ser que adentro tiene de hierro y cemento. Tiene una base de cemento, seguro. Pero no le llama la atención cómo quedó decidido. Digamos, para las consecuencias que tuvo el camión, el poste parecía que tendría que estar, no sé, tirado a 200 metros, una cosa así. Imagínate ese mismo impacto sobre un vehículo. O sea, lo destroza. Porque además, si le pegás a un poste, debería pegar un costado. Y tiene toda la trompa. Sí, va a ser como una B. Tiene toda la trompa destruida. Habría que ver la maniobra que... Porque no participó otro vehículo, nada más, ¿no? No, no, no. La hipótesis que manejan aquí en el lugar es que fue un inconveniente mecánico. Fue un desperfecto mecánico, le falló la dirección y el camionero termina virando hacia el lado del parterre justamente para evitar que pase algún problema mayor. Imagínense si se hubiese virado hacia alguna de las bandas laterales, hacia la banda lateral. Si se comió un par de autos. Hubiese sido una tragedia. Lo que hizo el camión está perfecto. Pero lo que decimos es que si vos ves esta foto, decís, bueno, el camión se chocó contra un paredón. Y el conductor no está vivo, más o menos. Pero está vivo, ¿no? Contra un avión. Hay un parte, ¿eh? Que dice el conductor 3 de abril y Mendoza, el conductor de un camión quedó atrapado tras un siniestro vial en horas de la mañana de hoy cerca de las 7 y 20 aproximadamente. Efectivos policiales de la Dirección General de Bomberos tomaron conocimiento de que en inmediaciones de la Avenida 3 de Abril y Calle Mendoza se habría registrado un siniestro vial en el cual un camión habría colisionado con una columna de alumbrado público y cuyo conductor se encontraba atrapado en el interior del rodado. Por tal motivo y con la premura del caso, los funcionarios se constituyeron inmediatamente en el lugar donde tras constatar la situación procedieron a efectuar las labores específicas logrando rescatar al conductor del interior del camión quien estaba solo y a simple vista presentaba algunas lesiones por lo cual fue asistido en tanto que en el lugar se llevaron las tareas preventivas del caso. Es lo que dice el parte policial, digamos. En este momento acaban de llegar los peritos policiales lo que me comentaba el personal de tránsito trabajando en el lugar es que la idea es obviamente traer una grúa muy grande para tratar de sacar el vehículo de la vía pública pero en un principio la idea es que luego que se realicen los peritajes correspondientes tratar de habilitar al menos media calzada de lo que es Avenida 3 de Abril para así descongestionar un poco el tránsito que ya a esta hora de la mañana está bastante complicado no solo en Avenida 3 de Abril sino también en las calles aledañas lo que es La Valle lo que es General Paz ya está bastante complicado el tránsito no me quiero imaginar lo que debe ser también Rivadavia y Belgrano claro si sobre que si 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 no pero me sigue llamando mucho la atención como quedó destruido ese camión pero pero no hay otra cosa que pudo haber pasado porque no hay otra cosa que haya ahí que uno pueda ver que chocó el camión con eso y uno cree que el camión está circulando más o menos con su menos de 60 kilómetros y uno 30 kilómetros uno considera que el impacto también está sumado al peso que puede estar cargando el vehículo ¿no? o sea que pero si hubiera aplastado como quedó la rueda o si no fue un volantazo y se sumó digamos la rueda puede decir bueno al subir al parterre se rompe la rueda o ahí pega el caño y te la arranca si bueno pero y el parabrisas y el parabrisas es llamativo salvo que haya pateado de adentro para tratar de salir no pero mira con el costado como está hay una cosa hay que felicitar a los proveedores del 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 de las columnas esas son las columnas esas son las columnas históricas que tienen claro la verdad una calidad impresionante o el camión era de cartón un sismo y eso queda lo único que da en pie son las columnas claro queda un meteorito y corriente y lo único que se olvida son las columnas tenés cuidado viste te chocás porque está intacta la columna prácticamente es más ahí estaban mostrando los chicos que cayeron parte de las de la parte de arriba que es donde están las luces pero claro lo único que se cayó fueron las luces LED lo que tiene que ver con con la jirafa si 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 se quedó solo solo un poco inclinada y las luces LED cayeron si ahí está la luz ahí está si bueno rarísimo que buena calidad me impresiona como quedó destruido ese camión para haber chocado con un pote que está intacto casi parado escucha Roberto vamos a reiterar a los automovilistas entonces donde tienen que tener mayor precaución donde se centra el conquecionamiento más grande de vehículos es sobre avenida 3 de abril y San Juan para las personas que vienen desde el puente general del grano y van hacia la rotonda de la virgen de Itatí así que a tener precaución porque ahí precaución y mucha paciencia sobre todo porque se están realizando ahí los desvíos correspondientes y a las personas que vienen desde en sentido de rotonda hacia lo que es el puente general del grano ya realizar los desvíos correspondientes hacia las calles que dan hacia el centro la banda central está totalmente cortada excelente trabajo chicos sorpresivo esto que pasó ahí está congestionado el tránsito más allá de lo impactante de la imagen sería una lesión menor el saldo del conductor únicamente una fractura en una de sus piernas si ya está hospitalizado en el hospital de la escuela por eso digo una fractura menor pero menor para lo que uno ve en la imagen uno hubiese esperado otra cosa teniendo en cuenta cómo quedó la cabina el conductor miro más de lejos ahí que están haciendo chicos esa toma y vos ves en proporción cómo quedó y si vos te muestran ese camión solo lo que menos pensabas es que chocó contra un poste claro estaría buscando otro vehículo gracias chicos gracias Frenkie está haciendo cámaras ahí con Roberto Roberto también en la crónica de esto que que bueno lamentablemente es una de las postales de la mañana 826 si hoy le estamos preguntando a la gente que le pediría a las nuevas autoridades en este o a las autoridades que asumen